Música Voy a explicar en esta grabación muy brevemente qué es Mindfulness y el por qué y para qué sirve la concentración en la respiración. Mindfulness es una palabra inglesa de muy difícil traducción al español. Significa algo así como mente centrada, atención plena o conciencia plena. Una definición que podríamos dar de Mindfulness sería que consiste en aprender a centrar la mente de forma consciente en la experiencia del presente, del aquí y del ahora, sin ideas preconcebidas, sin emitir juicios y libres de toda expectación. Es decir, consistiría en aprender a centrarnos en el presente, sin ponerle etiquetas, sin pensar esto debería ser así, o yo no me debería sentir así, o me debería sentir de esta otra forma, y sin expectativas, sin esperar nada, simplemente recibiendo el presente, lo que existe, la experiencia, tal y como es. Algo muy fácil de decir, pero muy muy difícil de conseguir. Las técnicas de Mindfulness aparecen en los años 70 dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría a partir de elementos, de técnicas de meditación budista. Sin embargo, las técnicas de Mindfulness no tienen nada que ver con el budismo, no poseen ningún marco cultural ni ningún marco religioso. En 1979, el profesor de medicina de la Universidad de Massachusetts, John Kabatazin, inició un programa de reducción de estrés basado en Mindfulness que todavía continúa funcionando para enfermos crónicos. A partir de ahí se han desarrollado multitud de investigaciones. En los últimos 30 años ha habido un aumento muy importante en la investigación en Mindfulness. Las investigaciones demuestran que la práctica de Mindfulness es útil en el tratamiento del dolor, del estrés, de la ansiedad, en la depresión, en los trastornos alimenticios, en las adicciones, entre otros muchos problemas. También es útil para las personas que no tienen ninguno de estos problemas, para personas que no padecen ningún trastorno, pero que quieren mejorar el funcionamiento de su sistema inmune, de su cuerpo, cambiar la activación de su psique hacia una activación más positiva. Lo cual viene dado por una activación de la corteza prefrontal con las prácticas de Mindfulness hacia un efecto positivo y una recuperación más rápida de las experiencias negativas. Es decir, la ciencia nos demuestra que con la práctica diaria del Mindfulness, nuestro cerebro, especialmente la parte de adelante, la parte donde está la frente, que se llama corteza prefrontal, cambia y cambia de forma muy positiva. En concreto, parece que Mindfulness tiene relación con un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es la resiliencia, es decir, la capacidad de flexibilidad y de superación e incluso de salir fortalecidos de las situaciones difíciles de la vida. Los estudios revelan que con la práctica diaria de Mindfulness nos acercamos más que alejarnos de los desafíos de la vida, porque aumenta la actividad de la corteza prefrontal izquierda, que es la parte de nuestro cerebro que tiende a acercarse a los desafíos, a las dificultades, en lugar de evitarlos. La práctica de Mindfulness, al contrario que la práctica de relajación, no intenta cambiar las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo ni intenta producir relajación. Puede ser que como resultado del ejercicio nos sintamos profundamente relajados, pero también puede ser que no. El objetivo es fortalecer cada vez más nuestra capacidad de atención y de concentración. Al hacerlo, fortalecemos la zona medial de la corteza prefrontal, que sería, por situarlo de forma fácil, la zona central media de nuestra frente. Las nueve funciones de esta zona de nuestro cerebro se ven fortalecidas con la práctica diaria de Mindfulness. Estas nueve funciones son la regulación del cuerpo, nuestra capacidad de sintonización con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con los demás, el equilibrio emocional y calmar el miedo. También la capacidad de pausarse, de pararse, de pensar, antes de decidir qué hacer, antes de tomar acción. La capacidad de introspección y de ver la relación causa-efecto en nuestra propia vida. La empatía con los demás, nuestra capacidad de intuición y de encontrar soluciones nuevas, alternativas, creativas y también la moralidad. A menudo las personas que practican Mindfulness a diario informan que se sienten más en sintonía consigo mismos, más equilibrados, con más capacidad de ver las emociones con una cierta distancia y de equilibrarlas, pero teniendo la capacidad de conectarse consigo mismos y de notar qué es lo que necesitan. Son más capaces de pararse antes de actuar, de actuar de forma meditada, y suele aumentar su empatía y su capacidad de comunicación emocional con los demás. La práctica de Mindfulness suele comenzar con la práctica de la concentración en la respiración, que es el primer paso para fortalecer estas nueve funciones de nuestra corteza prefrontal. La concentración en la respiración supone poder concentrar nuestra mente, nuestra atención, en nuestra propia respiración. No es necesario cambiarla, no es necesario que esté relajada, no es necesario que sea abdominal. Lo único importante es centrar nuestra atención en nuestra respiración. Lógicamente en algún momento nos distraeremos. Vendrá algún pensamiento, alguna idea, algún recuerdo, alguna imagen. Lo importante es percibir esa distracción, dejar que se vaya y volver a centrar nuestra mente en nuestra respiración. Para dejar que se vaya esa distracción, se pueden utilizar varias estrategias. Una puede ser imaginarse que esas distracciones son como pájaros que vuelan en el cielo. Y de igual manera que dejamos que se vayan los pájaros y no los podemos retener, podemos dejar que se vayan esos pensamientos, esas distracciones, que se alejen y volver a centrarnos en la respiración. Otra estrategia puede ser reconocer la distracción. Y dentro de nuestra mente decirnos, es un pensamiento, es una distracción. Si lo que ha venido es una imagen, se puede decir, una imagen, una imagen, y volver a centrarnos en la respiración. Si lo que ha venido es una preocupación, podemos decirnos, preocupación, es una preocupación. Y nos volvemos a centrar en nuestra respiración. Si lo que ha venido es un recuerdo, nos podemos decir, es un recuerdo, es un recuerdo. Y volvernos a centrar otra vez en la respiración. Esta práctica nos permite darnos cuenta, ser conscientes de que esas distracciones son actividad mental. Y no identificarnos con nuestra actividad mental. Podemos centrarnos en nuestra respiración o en cualquier otro objeto. Puede ser un sonido, los sonidos que percibamos en el ambiente con los ojos cerrados. Puede ser una imagen, la llama de una vela, El piloto encendido de la televisión, pero con la televisión apagada, claro. Cualquier elemento en el que centremos nuestra atención y la volvamos a centrar una y otra vez, cada vez que nos distraigamos. He repetido varias veces con la práctica diaria de Mindfulness. Efectivamente, para que sea eficaz, igual que con el ejercicio físico, es necesario una práctica diaria. Los estudios demuestran que ya hay resultados a partir de 10 minutos diarios de práctica. Pero los mejores resultados se obtienen a partir de 20 minutos diarios de práctica. Tenemos que pensarlo como una práctica de higiene mental diaria. Como si fuera un cepillado del cerebro. Igual que todos los días nos cepillamos los dientes o nos duchamos, de igual manera, todos los días deberíamos cuidar nuestro cerebro. Puede costar al principio porque consiste en establecer una nueva rutina. Pero los resultados se van a empezar a ver en dos o tres semanas. Lo cual va a ser muy satisfactorio. Así que aunque cueste, ponte todos los días como mínimo 10 minutos para hacer tu práctica de Mindfulness y notarás la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!